Sí, la verdad es que es lo que te he interesado. Justamente voy a salir esta mañana y no me arrendaba el vehículo y luego pues mucha caravana. Fenomenal. Sí, sí, yo he llegado justamente, andaría aquí uno. No, no, está muy bien, está muy bien. Fenomenal, es estupendo. Bueno, efectos de documentación, por favor, díganos nombre, apellidos y cargo para tenerla guardada. Bueno, mi nombre es María José Garrido, soy comandante de la Guardia Civil y estoy destinada en el área de estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Muchas gracias. Bueno, si hablamos de ciberviolencia de género, ¿cuáles son los delitos más frecuentes? Bueno, pues la verdad es que existe un gran desconocimiento y eso que está en la orden del día, delitos como delito de sexting, delito de sextorsión, delito de ciberstalking, que realmente son anglicismos que hay que familiarizarse porque están lamentablemente de rabia esa actualidad. Hoy en día es verdad que todo el mundo tiene un dispositivo electrónico, uno, dos o tres, pero yo siempre digo que es como nos dan, incluso dejamos a los niños dispositivos electrónicos, pero es como dejar un vehículo sin un manual de conducir. Entonces, bueno, pues hay que estar concienciados sobre las brechas o posibles brechas de seguridad que tienen los dispositivos electrónicos. Importante concienciar también sobre el hecho de denunciar. ¿Cuándo una persona tiene ya, digamos, que saber que el siguiente paso ya es denunciar? Pues la verdad es que es una pregunta muy fácil y muy difícil, porque es cierto que todo el mundo sabemos qué pasos tenemos que dar cuando hay una violación de derechos fundamentales, pero, por ejemplo, con comportamientos que están a la orden del día como cotillear el correo electrónico, mirar el móvil de tu pareja, de tu expareja, que hay violación de derechos fundamentales, de derechos a la intimidad, de hecho se quedan las comunicaciones y muchas veces pasan desapercibidos. A veces porque todavía existen mitos como el mito del amor romántico de no nos queremos mucho y compartimos contraseñas, pero otras veces es que realmente no se sabe que existe una brecha de seguridad porque no saben qué es delito. Cuando miramos el móvil o cuando estamos cotilleando, que muchas veces... A mí me parece bastante curioso, yo muchas veces en la universidad, cuando doy clase a la gente así más pobre que le hago alguna pregunta y dices ¿alguna vez habéis mirado el teléfono? Y se ríen, no, no, es que es violación de derechos fundamentales que hay que concienciar y que hay un conocimiento de las cosas como de seguridad. Hablábamos también de cifras ocultas y de cifras que sabemos. ¿Se denuncia todo o no se denuncia todo? ¿Cuánto creemos que se queda en la oscuridad? Bueno, si hablamos de violencia de género, según la macroencuesta de la delegación de gobierno de violencia de género, que es la operación estadística más importante, se habla de cifras de casi el 80% que no se denuncia. Los motivos tradicionales son la vergüenza, el desconocimiento, la culpa. Pero hablando de ciberviolencia de género, lo que acabamos de comentar es que muchas veces no sabemos que hay violación de derechos fundamentales y es a lo que se conoce como la cifra inconsciente. No sé que me miren el teléfono móvil, no sé qué es delito, no lo voy a denunciar. Con lo cual, a la cifra tan alta de cifra oculta habría que sumarle la cifra inconsciente, que yo creo que es hasta más peligrosa. Acerca, por ejemplo, de las personas que suelen sufrir, las personas que suelen ejercer esa violencia en las redes, ¿qué tipo de perfiles manejamos? Yo siempre digo que los delitos contra las personas, delitos de homicidio de pareja, lesiones intrafamiliares, pederastas, delitos contra la libertad sexual, son personas normadaptadas. O sea, son personas que no tienes un indicador observacional o comportamental que te cruces de hacer en la calle, son personas adaptadas. Entonces, existe un perfil muy heterogéneo. Yo no puedo decir que son más extrovertidos, más introvertidos, o que son con tendencia a la psicología. No, son personas con los dos. Quizás el tema de la impulsividad. Yo siempre digo que cuando, al hacer la diferencia entre violencia de género y ciberviolencia de género, en el marco de una relación de pareja, uno puede decir alguna cosa que, bueno, que te arrepientas, pero cuando le das al clic y sabes que en el momento que le das al clic que ya deja de ser tu patrimonio, sea imagen, ese idio o esa amenaza, esa ciberamenaza, y que sabes que puede ser considerado en tu contra como una prueba de cargo, yo creo que ahí el rasgo de impulsividad sí que tiene que ejercer influencia. Y acerca de los delitos que se han ejercido últimamente a través de la inteligencia artificial. ¿Está la orden del día? ¿Pasa mucho? ¿Pasa menos de lo que nosotros pensamos? ¿El tema de los desnudos que se han realizado a partir de fotos normales de gente? Sí, bueno, hoy en día las nuevas tecnologías, bueno, pues tienen indecibles, innumerables ventajas y de verdad que todos, yo creo que podríamos llegar a decir que hemos sobrevivido a la pandemia gracias a Internet, pero es verdad que eso atrae también nuevos tipos, nuevos tipos de ciberdelincuencia. Y yo siempre digo una frase que me parece muy acertada, ¿no? Que la sociedad y las nuevas tecnologías especialmente avanzan mucho más rápido que el derecho y las formas de erradicar esa, o incluso los planes curriculares. Yo todavía hablaba con una compañía de instituciones penitenciarias al objeto de diseñar un decálogo de ciberseguridad para las mujeres internas cuando salgan y es verdad que todavía no se contemplan porque los diseños curriculares van de años en años. Entonces, yo creo que sobre todo el tema de concienciar y desde las primeras etapas evolutivas, desde que los niños tienen tres añitos que empiezan en el colegio, yo creo que se tendría que fomentar tanto los avances de nuevas tecnologías como el desarrollo también de gestión emocional. ¿Cómo actúa la Guardia Civil en el momento de realizar una denuncia? ¿Cómo se activa? ¿Cuáles son los primeros pasos a llevar a cabo? ¿Y si actúa de oficio? Investigación, por supuesto, sí. A ver, la ciberviolencia de género, que es un poco el objeto de lo que vamos a hablar aquí hoy, no deja de ser violencia de género, una extensión, hay que ometer la violencia de género a través de las CIC. Entonces, en el momento que tenemos cualquier tipo de conocimiento, pues se empieza una investigación policial. Muy bien, ¿estamos? Muchísimas gracias. Gracias.